¡Uy! Desde esa noche a nariz conmigo Ayer me pongo a hacer nada Y a media luz no a ser ver Como princesa yo cuento de hadas Yo no buscaba un amor Yo no sabía lo que me esperaba Yo no buscaba un amor Yo no buscaba un amor Yo no buscaba un amor La princesa, su cuerpo cuando bailaba, su sonrisa como conmigo, como conmigo enamorada. Con un sueño de amor, tú no sabías lo que me esperabas. ¡Eso, oh, 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 ah! ¡Se conmigo me perdió! ¡Oh, oh, oh, ah! ¡Júdenlo! ¡Alberto! ¡Vamos a ver! ¡Alberto! 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 La gente se va a bailar, disfrutando el nuevo ritmo de la sanzana Y con aquel aroma yo voy a sentir Y me dejaba que pude descubrir A aquella presa esa chica tan bonito de alegría A mi viejito tení con mi calor Y me dijeron que conozco y me yacino Mi parte se mueva mientras ella me miraba así Y mi parte también fue que a mí sonreír Dejado tan cerca yo voy a sentir El perfume El perfume no se explica que me estaba sucediendo y no podía evitar Luego de unos días me invito a su casa y mientras no pasaba el tiempo más siempre que me adoraba Yo la llena se me la puse a comer y una llama se encendía de la cabeza a la piel Cuando aquel aroma yo voy a sentir El perfume de la luz Aprende a ella, la tanto como é Com mi pura ha sido tu cosa que pueda tener Ella dijo, palme y otra vez te haró Me rodó tu corazón y palme de tesoro Hasta que una lena no resistí Y le dije que tú eres todo como para mí Nacate conmigo, solo tú me haces feliz Con el fútbol de Pablo Luis ¡Oh, oh, 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 ah! ¡Como me encanta este colegio! ¡Oh, oh, oh, ah! ¡Este es el grito de la salsa de rango! ¡Oh, oh, oh, ah! ¡Este es el grito de la salsa de rango! ¡Este es el grito de la salsa de rango! ¡Oh, oh, ah! ¡Con Alberto Mario! ¡Muy! ¡Fúngo! ¡Estamos! ¡Suscríbete al canal de los rango! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, ah! ¡Suscríbete al canal!